San Miguel, Arcángel, San Miguel, Arcángel, Vuela pronto el asilo de los hombres que hizo el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrisión. Eterno, único y verdadero Dios, en quien creo, y a quien adoro en tres personas distintas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo me alegro y me regocijo de que seas Dios y el único Señor, tan sabio, justo, santo y poderoso, que de la nada lo haces todo, lo que vive, se mueve, y es lo que tiene que ser. Te ofrezco lo que me diste, entregándote como a mi dueño legítimo y mi único Señor, mi vida, mi salud, mis fuerzas y sentidos, mi cuerpo de tierra, mi inestable corazón, y mi alma que creaste a tu imagen y semejanza, imagen que con mis culpas he borrado, cambiándola por los horribles monstruos de mis viles apetitos, y que han deformado el mundo mentiroso, y mi carne tan viciada, volviéndome así esclavo del demonio e imagen suya por el pecado. Pero sabiendo, Señor, y confesando que tú eres el único y verdadero Dios, a quien se debe todo respeto, toda sumisión, obediencia, honra, gloria y todo amor, me vuelvo y me entrego a ti, y con la mayor confianza, me ofrezco a tu soberana justicia. Te pido perdón y misericordia, porque de todo corazón detesto, aborrezco y rechazo todo aquello con lo que te he ofendido hasta ahora, desde que perdí la gracia que te dignaste darme en el bautismo. Hoy y siempre, quiero darte las debidas gracias por este sacramento, apreciando sobre todo el ser cristiano, y como tal, dejando a Satanás, renuncio a sus engaños y a sus vanidades, y me hago desde este instante, esclavo fiel y verdadero, de tu primer adorador, honrador y constante pregonero de tu ser, San Miguel Arcángel. En unión completa con él, me opongo, Señor, a los errores de los idólatras y herejes. También prometo esforzarme en hacer que todos te conozcan, te amen y te sirvan, y en luchar para que sea destruido y aniquilado, cuanto disgusta y ofende a tu infinita bondad. También prometo amarte y bendecirte mientras viva, esperando y deseando contemplarte y alabarte eternamente. Amén. Sexto día. Dios y Señor de las dominaciones, que presiden a los coros inferiores, y son ministros de tu providencia, te ofrezco los méritos de estos eminentísimos espíritus, y los de tu primer ministro, San Miguel, Jefe del Paraíso, para que me concedas dominio sobre mis pasiones, perfecta obediencia a todos mis superiores, y la gracia que te pido en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén. A San Miguel Arcángel y al coro celestial de los serafines. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Príncipe gloriosísimo San Miguel, de gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo de los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, y protector después de Jesucristo, de la Iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar en el servicio de Dios, Por tu precioso oficio y dignísima intercesión. Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo, Para que seamos dignos de las promesas de Dios. A San Miguel Arcángel, y al Coro Celestial de los Querubines. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Príncipe gloriosísimo San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo de los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la Iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión. Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial de los tronos. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Príncipe gloriosísimo San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo de los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la Iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión. Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial, De las dominaciones, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Príncipe gloriosísimo, San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo, De los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión, Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial, De las potestades, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Príncipe gloriosísimo, San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo, De los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión, Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial, De las virtudes, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Príncipe gloriosísimo San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo de los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión, Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial, De los principados, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén, Príncipe gloriosísimo, San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo, De los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la Iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión, Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial, De los arcángeles, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén, Príncipe gloriosísimo, San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo, De los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión, Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, A San Miguel Arcángel, Y al coro celestial, De los ángeles, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Y bendito es el fruto de nuestros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén. Príncipe gloriosísimo San Miguel, De gran excelencia y virtud, Capitán y caudillo, De los ejércitos celestiales, Receptor de las almas, Vencedor de los espíritus malignos, Servidor del Señor, Y protector después de Jesucristo, De la iglesia de Dios, A los que a ti clamamos, Líbranos de toda adversidad, Y haznos perseverar, En el servicio de Dios, Por tu precioso oficio, Y dignísima intercesión, Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, Príncipe de la iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De las promesas de Dios, Todopoderoso y sempiterno Dios, Que por tu gran clemencia, Dispusiste al gloriosísimo San Miguel Arcángel, Como príncipe de tu iglesia, Para colaborar con la salvación humana, Concédenos que, Con su ayuda, Merezcamos ser defendidos, De todos los enemigos, Y en la hora de nuestra muerte, Seamos presentados libres y salvos, Ante tu divina y soberana majestad, Por Jesucristo nuestro Señor, Letanías a San Miguel, Señor, Ten piedad, Cristo, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Dios, Padre Celestial, Ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, Que eres un solo Dios, Ten piedad de nosotros, Santa María, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, San Miguel, Arcángel de Dios, Ruega por nosotros, San Miguel, Lleno de la sabiduría de Dios, Ruega por nosotros, San Miguel, Espejo de humildad, Ruega por nosotros, San Miguel, Modelo de obediencia, Ruega por nosotros, San Miguel, Excelso adorador del Verbo Divino, Ruega por nosotros, San Miguel, Coronado de gloria y honor, Ruega por nosotros, San Miguel, Príncipe poderoso del Ejército de Dios, Ruega por nosotros, San Miguel, Porta estandarte de la Santísima Trinidad, Ruega por nosotros, San Miguel, Guardián del Paraíso, Ruega por nosotros, San Miguel, Ángel de paz, Ruega por nosotros, San Miguel, Guía y consuelo del pueblo de Israel, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, San Miguel, Esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, Ruega por nosotros, San Miguel, Alegría de la Iglesia triunfante, Ruega por nosotros, San Miguel, Baluarte de los cristianos, Ruega por nosotros, San Miguel, Luz de los ángeles, Ruega por nosotros, Amparo de los cristianos verdaderos, Ruega por nosotros, San Miguel, Sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, Ruega por nosotros, San Miguel, Vínculo de nuestra caridad, Ruega por nosotros, San Miguel, Guerrero vencedor de los errores, Ruega por nosotros, San Miguel, Luz y esperanza a la hora de la muerte, Ruega por nosotros, San Miguel, Nuestro auxilio segurísimo, Ruega por nosotros, San Miguel, Que nos asistes en las necesidades, Ruega por nosotros, San Miguel, Heraldo de la sentencia eterna, Ruega por nosotros, San Miguel, Consuelo de las almas del purgatorio, Ruega por nosotros, San Miguel, A quien el Señor encargó, Recibir las almas que están en el purgatorio, Ruega por nosotros, San Miguel, Defensor de los derechos de Dios, Ruega por nosotros, San Miguel, Grande y poderoso, Ruega por nosotros, San Miguel, Cuyas oraciones conducen al reino de los cielos, Ruega por nosotros, San Miguel, Encargado por Dios, Para recibir a las almas en la hora de la muerte, Ruega por nosotros, San Miguel, Príncipe de los primeros príncipes, Ruega por nosotros, San Miguel, Siempre a favor de los hijos de Dios, Ruega por nosotros, San Miguel, Nuestro abogado, Ruega por nosotros, San Miguel, Vencedor de Lucifer, Ruega por nosotros, San Miguel, Patrono de los moribundos, Ruega por nosotros, San Miguel, Patrón nuestro, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Señor, Ten piedad, Cristo, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, San Miguel, Defiéndenos en la batalla, Para que no perezcamos, En el día tremendo del juicio, Ruega por nosotros, Arcángel San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Cristo, Para que seamos dignos, De alcanzar sus promesas, Oremos, Señor nuestro, Jesucristo, Dígnate santificarnos, Con una bendición siempre nueva, Y concédenos, Por la intercesión de San Miguel, La sabiduría, Que nos enseñe a procurarnos, Tesoros para el cielo, Y a cambiar los bienes de la tierra, Por los de la eternidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Amén. Gozos a San Miguel Arcángel, Divino guardián del cielo, Defensa del pueblo fiel, Sé nuestra luz y consuelo, Glorioso Arcángel Miguel, Del justo Dios ultrajado, Eres el primer campeón, En lucha eterna empeñado, Contra el tartareo dragón, Grandes hazañas guerreras, Cine en tu sien de esplendor, Bajo tus nobles banderas, Solo hay virtud y valor, Satán, furioso combate, Del mundo y tiempo a través, Miguel Arcángel le abate, Y aplasta bajo sus pies, Vence la iglesia, Y extiende, Pese a las huestes del mal, Porque Miguel la defiende, Con su espada celestial, Del infierno los furores, No temamos ni a Luzbel, Fuera dudas y temores, Nuestro jefe es San Miguel, San Miguel, Nos acogemos a tu santa devoción, Haz que siempre disfrutemos, De tu amparo y protección, Al arcángel glorioso ensalcemos, Que humilló al soberbio Luzbel, Nuestro canto hasta el cielo elevemos, A la gloria del gran San Miguel, Contra Dios, Revolose a arrogante, En combate feroz Lucifer, Lo rechaza Miguel al instante, Y al rebelde consigue vencer, Guerra osó declarar, Al eterno estallando de orgullo Satán, Humillado arrojole al infierno, El arcángel de Dios capitán, Miguel blande su fúlgida espada, El ejército angélico en pos, Lanza rayos su ardiente mirada, Grita al tizono, ¿Quién como Dios? Con sus huestes, Satán ofuscado, Se desploma del cielo a través, Sobre él cae Miguel esforzado, Rostro y cuello humillando a sus pies, Salve, salve, Doquiera resuena, A San Miguel de Satán vencedor, Su victoria a los cielos atruena, A los mundos dan gloria al Señor, A la iglesia defienda tu brazo, Que tu espada asegure la paz, Que a los fieles estreche el abrazo, De la fe, el amor, la unidad, Guarda siempre a la grey pasionista, No le niegues tu amparo y tu luz, Haz que firme en su ruta persista, Haz al mundo vivir de la cruz, Mira, Un pueblo te ofrece sus hijos, Siempre tuyo será Santander, En él siempre tus ojos ten fijos, En él brille tu excelso poder, Maliaño, La noble barriada, Con fervor te juró por patrón, Crezca y brille de triunfos, Colmada al seguro de tu protección, Oración para el final de la novena, Oh soberano arcángel, Excelentísimo príncipe de la corte del cielo, ¿Quién no te será devoto desde hoy, Si así favoreces a quienes creen en ti? ¿Quién no te servirá con mucho agrado, Si de este modo pagas los servicios que se te hacen? Más para que yo te ame, Basta saber el amor que me tienes, Al que no puedo corresponder de igual manera, Para que te ame, No necesitas prometerme tus favores, Basta con los beneficios hasta ahora recibidos, Que no podré pagar ni agradecer lo suficiente, Pero ya que no puedo con obras corresponder a tantas gracias, Recibe mis palabras y me afecto, Gracias te doy, Oh excelso y sublime espíritu, Porque defendiste la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, Y por todos los servicios que le has prestado, Tanto a Él como a su Santísima Madre, A Dios le doy gracias, Por el ángel que ha destinado para mi guarda, Y por los beneficios que de Él he recibido a lo largo de mi vida, A través de ti o de sus ángeles, También por los beneficios de los que no he estado consciente, Y por lo tanto no puedo agradecer debidamente, Por eso pido al ángel de mi guarda, Que en mi nombre los agradezca, A ti, oh príncipe, Quiero agradecerte lo que has hecho por los hombres, Y principalmente por la Santa Iglesia de la que soy miembro, Me gozo de los privilegios, Gracias, Prerrogativas, Dignidades, Y dones naturales y sobrenaturales, Con los que Dios te honró y enriqueció, Doy al Señor eternas gracias por ellos, Porque así quiso exaltarte, Y hacerte su elegido y favorito entre los ángeles, Defiéndeme, Oh valeroso capitán de los ejércitos de Dios, Envía en mi auxilio a tus soldados, Para que me defiendan de los demonios, Y no me rinda ante sus embates y tentaciones, Manda a tus ángeles, Para que me guíen, Y no camine ciegamente, Y me lleven de la mano, Para que no tropiecen mis pies, En el camino peligroso de esta vida, Asiste con tus ángeles, A mi muerte, Y alcánzame del Señor, La contrisión verdadera de mis culpas, Para que, Presentada mi alma, Ante su tribunal, Merezca ser llevada, Por tus manos, Ante el trono de la Santísima Trinidad, Y entre en la posesión de la gloria, Donde alabe al Señor, Para siempre, Y te dé, Perpetuas gracias, Por haber conseguido, Con tu intercesión, La bienaventuranza, Amén. El Señor esté con ustedes, Recibamos la bendición con el Santísimo. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.